Es la escena del accidente. Así quedó el carro cuando chocó con este camión. Dos hermanas, una de nueve años tras el volante y la pasajera, su hermanita de apenas cuatro años de edad. Según la policía, estaban hablando de ir a California para nadar con los delfines. Querían ir a la playa y para eso se levantaron a las tres de la mañana. La conductora tenía el asiento del Chevrolet Malibu lo más cerca posible del volante. Analizando la distancia entre la casa donde viven y el lugar del accidente, las hermanitas manejaron casi diez millas antes de chocar. Esta conductora de buses escolares cuya ruta la lleva por el lugar del accidente vio que el auto había impactado de frente contra el camión y pensó lo peor. I saw two little girls. Fue entonces que vio a las dos hermanitas, pero estaban bien. La policía llamó a los padres. Por supuesto, los padres estaban horrorizados. En shock de que sus hijas se hubieran marchado. Aparentemente se escaparon por una ventana del sota. Ahora bien, para ir a la playa hubieran tenido que salir del estado de Utah, atravesar el de Nevada y también el de California y posiblemente llegar a la zona de San Francisco unas 730 millas de distancia, más o menos 11 horas manejando sin parar. Tal vez causa y gracia, pero esto podría haber terminado en tragedia. O sea que mucho cuidado con las llaves. Michelle, no sabemos qué ocurrencias puedan tener nuestros hijos. La inocencia de los niños, de verdad Ricardo. Muchísimas gracias y por fortuna que no estamos contando una terrible historia. Así es.